Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. En un momento radiante, de ángeles y luz descanso, se te apareció, amado, con amor los ojos en grande. Jesús, en los altos santos, te repitió con amor. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. En el sediento a su ternura, tu nombre frente a tu escala. Te ofreció contigo estar y te devoré en tu dulzura. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. A Jesucristo adoramos. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, salve, martín santo de la iglesia de Jesús. Salve, martín santo de la iglesia de Jesús.